Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal una entrevista muy especial con Aatayu Lusoy, sus declaraciones lo sorprenderán. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de pasar a mis novedades, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Aatayu Lusoy, uno de los actores más populares del mundo de la televisión y el cine turco, es frecuentemente mencionado por el éxito de su carrera, y también llama la atención por las sinceras confesiones que hace sobre su vida privada. El guapo actor sorprendió a sus fans al hablar de los errores que cometió en su juventud, las mujeres famosas que llegaron a su vida y, especialmente, sus sentimientos por Aatayu Lusoy en su entrevista especial. Lusoy habló con franqueza sobre las dificultades para hacerse famoso rápidamente en su juventud y los errores que cometió durante este proceso. Muchas mujeres famosas entraron en mi vida. Yo era joven y no lo suficientemente maduro para entender lo que estaba bien y lo que estaba mal. Me gustaba cuando las chicas me perseguían, esto satisfacía mi ego, dijo el famoso actor, y agregó que dio esperanza a muchas personas en ese momento, aunque fuera sin querer, y por eso sintió mucho arrepentimiento. Dijo que lo tomó. Aatayu Lusoy expresó que estaba en la cima de su popularidad en ese momento y cómo esta situación lo afectó cuando era joven, con las siguientes palabras, Como todo joven, tenía derecho a cometer errores, pero mis errores eran visibles. Cuando recuerdo algunas cosas, desearía que fueran mejores. Ojalá hubiera tenido cuidado. Lusoy afirmó que mantuvo su vida privada en un segundo plano durante los años en que se centró en su carrera y dijo que hasta ahora no había estado muy interesado en la idea del matrimonio. Nunca había pensado en casarme hasta ahora. Era consciente de que el matrimonio era una gran responsabilidad y no me sentía preparada para asumirla, dijo Lusoy, y admitió que este pensamiento cambió con el tiempo. La declaración más llamativa de Aatayu Lusoy en la entrevista fue la parte sobre Azal Keilia. Se ha afirmado que siempre ha existido una atracción entre el dúo, quienes se caracterizan por su armonía y amistad en los proyectos que han protagonizado juntos anteriormente. Lusoy hizo declaraciones confirmando estas acusaciones y dijo, Me di cuenta de que mis sentimientos por Azal eran diferentes. Nuestra amistad con ella es muy especial y me di cuenta de que este vínculo se fue profundizando con los años. A Aatayu Lusoy, quien volvió a sorprender a sus fans con esta declaración, dio a entender que los sentimientos que sentía por Azal Keilia no se limitaban a la amistad y que estos sentimientos evolucionaron con el tiempo. Al final de la entrevista, Lusoy dijo que había entrado en un nuevo periodo en su vida y que quería tomar decisiones más maduras durante este periodo. Ya no soy la misma persona. A medida que envejezco, empiezo a comprender mejor la vida y a las personas. Mi objetivo es tener un periodo más equilibrado en mi carrera y mi vida privada, dijo. Estas sinceras declaraciones de Aatayu Lusoy despertaron un gran interés entre sus fans. Especialmente sus confesiones sobre Azal Keilia parecen dar mucho que hablar en el mundo de las revistas. Se esperan con ansias los futuros pasos del famoso actor y qué camino seguirá tras estas confesiones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.